¡Suscríbete! ¡Tomen y defiendan las banderas! ¡Debemos devolver nuestra bandera! ¡Oooh! ¡Eta me voy a poner corta, va! Voy a ir de objective, señores ¡Tenemos la bandera enemiga! No, llevaba titán El hijo de El que está guapo es su blink Me encanta ese modo Está guapísimo Pasándosela y eso Ya la llevo con láser desenfundado Y cañón largo Lleva bastante bien No, por detrás Que hijo de puta Uno izquierda Va por el tubo Hacia medio Va por el tubo hacia medio Uno Ese, ese Van a hacer izquierda Van a hacer izquierda Yo creo que se han colado ya algunos Seguro Ah, pues no No le veo al de medio Hemos tomado su bandera No le veo a nuestra bandera Bandera recuperada Bandera recuperada Bandera enemiga obtenida Bandera enemiga obtenida Recuperen nuestra bandera Bandera enemiga No le veo a la Soltamos su bandera Va, voy a pillar Tenemos su bandera Tenemos su bandera Cúbranme 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 Ya lo veré Dime Lanzando paquete de ayuda Nuestra bandera está en la base Esto yo no sé qué es tú Esto qué es tú Lo de la torre de solar Tío Bandera enemiga obtenida Su equipo controla La torre de reflexión Bandera enemiga caída Mi puta idea Han soltado nuestra bandera Bandera recuperada La noche no hay hasta las 2 de la mañana Ya te lo digo Bandera de vuelta Ah, pues sí, sí que mata Han soltado la bandera Es que es difícilísimo manejarlo No hay hasta las 2 de la mañana Tomar la bandera Tomen y defiendan las banderas UAV aliado encima A ver si me gusta Tenemos su bandera Bandera enemiga soltada Han recuperado su bandera No, de verdad En medio miraré El zoom normal Toma, hostia Hostia, a ver Ah, me ha pegado Headshot Recuperen nuestra bandera Recuperen nuestra bandera Han soltado la bandera Joder Me pillan colocándome los cascos Bandera enemiga soltada Bandera enemiga caída Claro Hostia, atajó ya Se ha hecho la doble Ese, ¿no? No, otro más Que se ve mal Que se gradúen las gafas Porque a lo mejor las tienen pañadas A ver, yo también Tengo un gráficazo Me he puesto los patucos Oh Tenemos su bandera Traiganla a nuestra base Estamos ganando Bandera enemiga soltada ¿Qué? Me he sacado un Goliat Tú Vas a ver a un ¡No! ¡No! Volkan ha liado encima Tenemos la bandera enemiga ¡Que no le doy! ¡Que no le doy! ¡Que no le doy! ¡Hija de puta! Van a matar al uno Con el Goliat ¡No! ¡No! El rayo, tú, que le estás lanzando. Mira, mira, que no le daba, que no le daba, que se escapaba casi.